Cualquier pueblo, yo qué sé, si estáis en Valentine, por ejemplo. Si surge algún problema o cualquier cosa, y si estoy despierto, lo más probable es que me acerque. ¿Sabes? En plan, yo qué sé, hablar con las ancianas, los niños, quien sea, se mueven bastante. Vale, perfecto. Vale, pues... ¿Ampentado queda? Pues un placer. Igualmente. A ver el caballo. Cuidado, señorita, que le puede dar una coce. Sí, no, 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 por eso me he quedado aquí, por eso me he quedado aquí. Para que no pase. Está salvaje y se pone nervioso, está... Básicamente, no, sí, sí, sí. La mínima que nos bajemos los dos va a empezar a repartir coces a todos. Y se va y se escapa. Y más este. Vamos para la cuadra, ¿no? Entonces, por ella, pues. Sí. Bueno, pues no sé si vendrán o se irán a lo suyo, pero suerte. Muchas gracias. Pues a ver si termina rápido el luna. Porque, no te voy a engañar, empieza a hacer hambre. ¿A dónde se irán? Al rancho, a ver si... Al establo, para ver si... Si ha vuelto luna o algo. Pues, he ido antes a pintarle el pelo a mi caballo y estaba ahí. Sí, no, 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 pero... Me refiero en cuerpo y alma. Ahora mismo está en cuerpo. Pues en alma estaba, porque me ha preguntado. Doctor, la botellita esa cosa, si tú no estás, ¿se puede comprar en la clínica o saldría más caro? Eso es lo que le estaba comentando antes. Que estoy hablando con la alcaldía. Sí. Para decirle que el señor pueda vender un poco a mis precios. En plan, decirle, escúchame, esto he puesto yo mi dinero aquí. Sí. Que la gente pueda venir y comprar aquí. A ver qué me dicen. Comprar, claro, eso estaría guapo. Sí, no hay doctores ni nadie, no le podemos comprar los hogares de dormido. O sea, que estamos pegando siempre. Y nos tardan mucho, ¿eh? Tarda de subir mucho, trabajan en nada. ¡Pum! Ya subió. Ya lo tienes al espera de las nubes, ¿sabes? Sí, lo sé, sí, lo sé. Es que es una locura. Una cosa, yo tengo un campamento y tengo los suministros comprados, pero no sé qué tengo que hacer con ellos para pagarlos. Mirando muy fuertemente el campamento. ¿Cómo? Mirando muy fuerte. O sea, tú pones el campamento. Sí, ya lo tengo en Instagram. Vale. ¿No tienes como un cofrecito o algo así? Un algo. Sí, un palo, ¿por qué? A ver si quiere le llevo hasta aquí al nado. Pues en el cofre, ¿vale? De almacenamiento. De almacén. Sí. Ahí es donde hay que dejarlo. No sé si me entiendes. Al día. Cada día. Hombre, pues... Pues si compras suficientes como para que te aguante de varios días, eso que te llevas. Bueno, vale. ¿Drake? Dime, dime. ¿Te enseño el campamento? Espera, un momento. No se va a ir al campamento. Si lo voy a ver. Más tarde, más tarde, lo voy a ver. Tranquilo. Ahí, hijo de campamento. Llevo todo el día diciendo el campamento, el campamento. Te lo enseño, te lo enseño. Espérate, espérate, espérate. Que termine un problema con Luna. A ver si se lo arreglan con Luna. Tengo un problema y tengo que arreglar esto, hombre. Que hemos pagado 100 dólares por un caballo. Eso te iba a decir yo. ¿Eh? Hemos pagado 100 dólares por un caballo. El señor de ahí lo vende por 500. Así que es una... Solo que, bueno, pues ha tenido que hablar con la alcaldía. Porque había un problema. Un problema es que se le ha desaparecido el caballo. Claro, claro. Entonces es para tenerlo de vuelta. Y para tenerlo de vuelta ha venido a cazarlo otra vez. Para que vuelva. Ya me entiendes, ¿no? Sí, sí. Ha hecho maniobras en la frase, pero sí. Se ha entendido. La carne tiene muchos caballos en sus cuadras y se lo da a Luna. Tú verás, ¿tú has visto el cazoplo que tiene el cabrón? Tiene un cazoplo... Que sí, que sí, que sí, que sí. A mí me invitaron en su día. ¿Sí? Sí, 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 sí. Era la hostia, era la hostia. Era la hostia, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Tiene que ser un cazorón de hostia. Muy blanco para mi gusto. ¿Sí? Sí. Mucha luz. No, o sea, no hay... ¿No? Sí. ¿Estás seguro que está en alma? No sé, está ahí Luna y... Hablando con... Con sus trabajadores. No, no, sí, sí, sí. Es que claro, en plan, no, no. En alma está y yo. Bueno, si tú lo dices, yo te creo, pero... ¿No la ves? En cuerpo, en cuerpo. Claro, yo he dicho... Pero yo he dicho en cuerpo y en alma. Ah, el cuerpo y en alma. Escuchala, ¿no? Claro, o sea, el cuerpo está. Sí, sí. Es que están susurrando, ¿sabes? Están diciendo cosas. Sí. Yo me he quedado por aquí cerca porque... Conociéndola, o tiene sed o tiene hambre. Tienen como en coche. Mírale. Se está sacando un poco delante de... Sí, no, educación, educación la justa. Se saca un poco el trabajo. Qué asco será un chaqueta. Qué asco. Y de la chaqueta llena de pocos. Bueno, no, ese se lo ha comido. Sí, sí, lo huele. No sé lo que hace. Se lo come. Mira, ahí se lo está comiendo. No, se está tocando la balba. Se está rascando la balba. Quiero pensar que se está rascando, sí. Yo también quiero pensarlo. Ya sé que parece que le tiene castigo ahí cruzado en brazos. Ese es el de los perros. Sí, sí. Es súper majo, la verdad. Ese sí que es majo. Y es el que recibe todas las hostias porque está lo de la puerta. Mira cómo se aprietan los puños. Que sí, que sí, que sí. ¿Cómo le suelen los huesos? Le suelen los huesos cuando hace el ruido eso de los... Pues yo ya te digo, a ver, lo más probable es que vuelva a despertar bastante. Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues, oye, pues entonces nos vamos a ver mucho, entonces. O sea, quitando... Para que te hagas a la idea, estaré como hora y media más. ¿Sabes? Mi tope será hasta ahí. Lo he descubierto anoche. Anoche me lo dijo, nos dijo. O sea, es que tenías que comprar una botellita, ¿sabes? El médico va a salir. Sí, no, y lo más... ¿Quién te lo dijo? Que seguramente conozca a la persona. ¿Quién me lo dijo? Ay, no sé si fue Diablo o no. Ay, no sé. No me acuerdo. ¿Fue el Diablo que me lo dijo? No, ya no sé. Tantas personas... A ver, puede haber sido Diablo, Alex, Kira... No, Kira la conoció hoy cuando me ha dicho que era pareja de Luna. Yo qué sé, eso es lo que me ha dicho. Y era pareja, digo. ¿Está con su novio el doctor? Es lo que me dijo. Un poco más y menos. Y claro, cuando me ha dicho tú que eras doctor, digo. Ah, entonces eres el novio. Así lo acabos, ¿no? Os ha hecho pareja ya, eh. Kira ya ha hecho pareja. Ah, desde hace tiempo. Desde que nos conocemos. Los hizo un pareja ya. Sí, sí, ¿no? Literalmente cada vez que nos ve juntos dice... Bueno, ¿para cuándo la boda? Bueno, ¿y por qué no has visto a Alex? ¿Alex? El de la armaría. Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, Alex. Sí, sí, le conozco. Claro. Ah, pues... O te lo ha dicho lo de los tónicos. O te lo ha dicho Alex o te lo ha dicho Diablo. Sí, puede ser Alex. Puede ser Alex. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ha sido él. Alex creo que fue, sí. Sí fue al Alex. Claro, eso me cuadra más. Vale, 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 vale. Vale, vale. Y botella de esa de medicina, para ver si pones de malo, ¿cómo...? ¿Cuánto te valdría con platos a ti? ¿A mí? O sea, si se lo pillas a... A cualquier médico... Sí, varía 10 doblores. Sí, no, pero aparte de eso, si se lo pillas a algún médico, pues a lo mejor te sale a 6, 7, pero conmigo todo lo que me pilles sale... Sale a precio de casa. ¿A cuánto te saldría uno de esos de... Exactamente lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Cinco? Claro, o sea... Yo es que siempre lo he dicho. La medicina para mí es... Y eso de curarte y que te muere y que te cura, vas al doctor y hablas con el doctor que vale 2 dólares o algo así, o no sé cuánto te pide. Te has explicado un poco de aquella manera. ¿Qué has dicho? Doctor, cuando te curas con el doctor... Sí, vale, vale. Te pide 2 o 3 dólares o algo así, no sé. Eso también te vale. Eso sí que es más rentable, y que pagues esos 2 dólares. ¿Por qué la botellita, no? Porque... No, la botella no. La botella no sirve. O sea, yo tengo... Te puedo dar una aspirina que te da como mucha fuerza. Pero se te sigue costando por lo de siempre 5 pavos. Ya, vale, vale. Por eso te digo que si solamente es para sentirte como un roble, te sale más rentable ir al médico. Al médico, vale. Y para subir vitamina... Bueno, eso con la comida, ¿no? Las vitaminas se sube con comida. Sí, las vitaminas te recomiendo. O sea, tú puedes... Tú puedes cazar y tal, pero eso no te da vitamina. Vale, ¿y cómo cocino? ¿Yo cómo puedo cocinar? ¿Cómo cocinar para inventar comida buena? Ah, para eso necesitas ser cocinero. O sea... Ah, tienes que hablar con un actor... Claro, claro. O sea, te dan ahí un librito de puta madre con recetas. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Tienes que pasar un examen o algo? ¿Qué tienes que hacer para ser cocinero? Eso es totalmente hablarlo. O con el tabernero, que es súper majo. Sí. Es el de... Lo habrás visto seguramente. Sí, le vi ayer solo. No sé con esto mucho. No le veo mucho ayer. Vale. Con él se puede hablar para ser cocinero, ¿no? Sí, tú háblale, diles que vienes de parte de Iván y que eres un... Sí. Que eres súper trabajador. Que te despiertas igual que Iván en sus tiempos mozos. Vale. Seguro que le va a gustar eso. Ok. Luna, ¿estás en alma? ¿Luna? Estoy en alma, estoy en alma, pero no me contestan. Bueno, pues tranquila, no pasa nada. Tengo tranquilidad. No, no. Tranquila, Luna. No hay prisa. ¿Ah, que sí? Hay prisa. Yo no tengo prisa. Yo confío en ti. Tú tranquila, Luna. Como yo intento tomar esta belleza. Ya, no, no. Y si me pierda me da un paro, ¿verdad? A ver. Escúchame, me... Toma, este es otro caballo salvaje. Ya, ya. No, pero con este me da un paro. O sea, yo de ahí... No salgo, no salgo viva. Escúchame, vas a la taberna, me das un platito y como desde aquí o algo. Porque creo que voy a tardar en... Chicos, soy Tocapeli. Ah, coño, por decirlo así, joder. ¿Eh? Por decirlo así, dílo así. Claro. Sí, por eso lo he dicho, porque estamos bajando, se va haciendo lo ha dicho más. No, ha dicho Discord, Discord. Y yo... Que estoy roleando, espérate. Harodi, coito cambien. ¿Cierto? No está... No está de hecho. Bueno, te presento su versión dorada. ¿Sus versión dorada? No, de hecho sí. Se llama Sol... 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 No, bueno, no trabajaré más le pues o ya no no los caballos. Eso te voy a decir yo. Escúchame... O me voy a la taberna a comprarte al mundo. Sí, sí, porque a lo mejor me muero en el proceso de esperar. Tengo algo de comida, ¿quieres? Sí, no, no, pero es que ya sabes... Yo tengo buena comida, ¿eh? Esa buena que te sube vitamina y de todo, ¿eh? Es que sabes cuál es mi comida favorita, ¿sabes? ¿A qué me quiero referir? Hombre, pues un póster me viene de puta madre, no te va a engañar Sí, eso sube, eso sube, te doy cuatro, ahí, ahí tienes cuatro Si es que ha sido a gusto ¿Podré comer un estante para el caballo? Eso te va a entrar muy bien A ver, cómate uno, a veras que bien te va a entrar Ah, pues sí Ah, bueno, ¿por qué? Sí, te va a entrar bien, a veras como que te sube Sí, sí, sí Eso come bien, eso alimenta Vale dos dólares, ¿sabes? En la taberna Sí, no, 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 sí, sí, lo sé, sí, lo sé Y la vena, y la vena también es buena La primera vez que se hizo... Comida de vena también La tarta de vena o algo Cada vez que se hizo... La primera vez que se hizo este postre El primero nos salió gratis a nuestro grupo Porque justamente lo aprendió a hacer el tabernero Ese mismo día Claro, como yo todos los días me gasto como 50 pavos en la taberna Quiero ser cocinero, tío Me gustaría también ser cocinero Eh, pues yo ya te digo Tengo que hablar solo con el tabernero, ¿no? Solo, ¿no? Eso con alcaldía que va a ser más rápido Pero eso ya como tú veas Alcaldía te pondrá en contacto más rápido con el tabernero, eso sí Te dice que te dan las cestas y ya está, ¿no? A ver, yo es que no te puedo decir mucho Porque no soy cocinero, ¿sabes? Pero imagino que sí Porque encima, como tal, creo que solo hay un tabernero Así que lo más probable es que se pongan en plan Pues sí, venga Tú lo importante es eso, en plan He conocido a Iván Iván me ha recomendado esto A ver si... a ver si cuesta Oye, qué bueno está esto Ahora, lo gracioso va a ser cuando llegue Y me va a ver con el plato de comida En plan Oye Mamá Aló Si no querías Solamente dime que me vaya Hola ¿Quieres un postre de Durazno? Listo Ya... No, no, me viene bien también la comida No te voy a engañar Está la comida y la comida ¿Sabes lo que...? ¡Ay, Dios! Vale 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 Me llevo una pata en los hicos Bueno, a veces pasa ¿Cuál es tu número de cuadra? Yo, el 18 Muy bien Oye, acabo de escuchar lobos Ahí tienes Pero... ¿Pero cuánto te has gastado? Chiquilla He comprado 20 Madre mía Pero chiqu... Chiquilla Pa' ti, Dios, pa' mí ¿Pero no ves que tengo dinero? No, sí Sigue cierto que normalmente Quien invita a cenar soy yo Por eso Mira qué mona Ahí te invito Ahí te invito a cenar Die noche Ok, pues me lo reservo La langosta solamente pa' cenar Si te la quieres comer en otro momento Pues también te voy a obligar a comértela solo pa' cenar Hombre, a ver En otro sitio no te voy a engañar Comer aquí arriba es... Es una... Es curioso Lo que te estaba diciendo Que tenía que estar cerca Que fijo que tenía hambre o sed No, no, no No es que tenga hambre o sed Es que... Ya tengo el estómago bien Perdón, la costumbre No se le pasa Tú tranquilo Es que ya sabes que... La tensión... Total, no lo limpio yo Lo limpio el mofo de cuadra A mí me la suba Ah Ven, me, me, me Bueno, pues... Pues a ver cuándo te... A ver cuándo te contestan Y me puedo bajar A ver Porque aún no me contestan Pues yo qué sé Como no quieras dar un paseo o algo Me ha dicho que no lo entiende Y... Ha dejado de contestarme Cuando le he dado Otra explicación Ha sido fantástico Bueno Ok Sí, 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 sí No aunque sí Especial Sí, sí.